Música ¿Qué pasa gente? Bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético Yo soy Pato su palito de pescado favorito Y en esta ocasión en un video muy especial Hace unos días subí a Instagram Si no me siguen, vayan, está en la descripción Una historia en la que hacía los 90 grados infinitos Y he visto que se ha vuelto muy popular esta técnica Nuevamente, ya era vieja, ya antes se hacía Pero ahora ha agarrado popularidad nuevamente Los he visto mucho con FaceDubs, con Mongral Entonces dije, bueno voy a hacer un tutorial Para que toda la gente que no lo sabe hacer Pues sepa, entonces hice mi historia en Instagram Anunciando que lo iba a hacer Música Y por eso estamos en este video Recuerden usar el código Gorila Soviético en la tienda Y también seguirme en mis redes sociales Que están abajo en la descripción Así que bueno, sin nada más que decir Vamos a comenzar Tenemos esta toma porque he visto que mucha gente Me pone en los comentarios cuando hago ProTips Pato, pon tus manos, enseña tu cámara de manos Entonces es por eso que les traigo este nuevo formato Así que bueno, vamos al creativo Y a enseñarles esta técnica Pues ya estamos aquí gente En la isla 1v1 de Pato Soviético Está el código aquí arribita Lo están viendo por si quieren jugar aquí Y bueno, primero que nada Tienen que tener ya el conocimiento De los 90 grados normales De estas mierdas Porque si no, no les va a salir Tiene como que su maña Hay que saber que pedo con Pues ya los 90 grados Ya hay que tener como la idea general del movimiento Que es pues básicamente esto Este movimiento Y hay que tener una noción Ya he hecho muchos videos de 90 grados en el canal Así que si no saben todavía hacerlos normales Vayan a ver Esos videos están en el canal He hecho ya muchos videos cubriendo los 90 grados En este canal Y bueno, siempre veo que a muchos de ustedes les gustan Y les encantan Entonces por eso les traje este nuevo Pues de 90 grados, ¿no? Entonces, ya que tenemos la noción exacta De como funcionan los 90 ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, antes que nada Recuerden que yo juego SCOF Juego con paletas atrás Así que si quieren un mando personalizado Que esté bueno Y sea a nivel competitivo De lo mejor SCOF Gaming Entonces, bueno Tienen que tener ya en cuenta ese movimiento Lo voy a hacer lento primero que nada Y explicarles como funciona Primero Vamos a empezar normal Como un 90 grados normal Pero Vamos a empezar pasando Este logo del cuadrado Para editar Bueno, en mi caso el cuadrado Entonces ya que pasemos la barra de salud Y el cuadrado Ya haríamos el movimiento Así Y cuál es la clave Sobre todo para estos 90 grados Tío Pato Bueno Siempre el stick En cualquier 90 grados No nada más en este Va hacia enfrente Todo el rato Hacia enfrente Entonces Vamos a tener el stick Todo el rato Hacia enfrente Y vamos a hacer El movimiento Mientras vamos poniendo las piezas Ahora en mi caso Yo para hacer los 90 grados Esta es la pared Y este es el piso ¿No? Y esta es la escalera Yo siempre lo que hago Es hacer esto Así Yo no cambio así Yo lo único que hago Es arrastrar así Así Para construir Nada más Arrastro para cambiar la pieza Rápidamente Entonces en mi caso Sería algo como así Y obviamente con el piso Y la escalera Entonces Ya bien hecho Sería como así Y como pueden ver No cambio de dedo Ni juego claw Entonces los hago así Arrastrando ¿No? Y bueno Para saltar Pues obviamente es con esto Pero Aquí no vamos a saltar Entonces sería como de Pasamos Y hacemos el movimiento Pasamos la barra Y hacemos el movimiento Entonces Siempre con el stick Hacia enfrente Entonces La noción que hay que tener Para hacer esto Es pasar Paredes Y Piso con escalera Así Básicamente Es como lo vamos a hacer Como pueden ver Lo único que estoy haciendo Es poner el stick Hacia enfrente Este stick No lo muevo Absolutamente Para nada Más que para Aventarlo hacia enfrente Y este stick Es el que va a dominar Este es el predominante Para todo el movimiento De cualquier 90 grados No nada más de este Pero En este pues tenemos Que esto es lo más importante El movimiento Porque si no nos va a salir Entonces nuevamente Va así Evidentemente No tenemos Por qué apretar Estos botones Porque Pues no hay que saltar Ahora ¿Cuál es la ventaja De estos 90 grados Tío Pato? Que bueno Básicamente Vamos a poder Hacerlos De manera infinita Como su nombre Los dice 90 grados Infinitos Aparte De que una de las mayores Ventajas Es que son Bastante rápidos Ya que Unos 90 grados Normales Serían De que así Y luego Aquí ya tendríamos Que correr Para recuperar Momentum Que nos quito La fatiga de salto Entonces aquí Los puedes hacer Todo el rato No pierdes momentum Entonces en un momento De Pues que tengas Peligro O que tengas Que subir Demasiado rápido Puedes encarregarte Con estos Y ya a partir De lo que requiera Tu 1 vs 1 En ese momento Es lo que vas a reaccionar Pero pues Igual para iniciar 1v1 Lo podemos hacer Y ya a partir Del tercero Haces lo que tú quieras Lo puedes hacer Incluso 5 Y ya Pues a partir de aquí Haces lo que tú Veas más conveniente Para tu combate Pero pues Siguiente En realidad No hay tanta teoría Detrás de esto Simplemente Quería que Entendieran Cómo funciona El movimiento La noción Que hay que tener Y pues sí Sobre todo Esto sería todo Por el video De hoy Gente Si tienen alguna duda Recuerden que pueden Ponerla en comentarios Con confianza No pasa nada Y pues sí Si ustedes tienen Algún otro tipo De 90 grados Que quieran aprender Alguna otra cuestión Retomar altura Lo que sea No duden en comentarlo Recuerden que ahorita En el gorila soviético Estamos sobre todo Haciendo gameplays Entonces pues Todo lo de los pro tips Entra en este tipo De videos Entonces pues Espero que les haya gustado Este video gente Y los veo en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!